Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias al presidente de FAES y al presidente de honor de mi partido, del Partido Popular. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta duodécima edición del Campus FAES. Como muy bien ha dicho el presidente Aznar, yo tengo la fortuna como secretaria general del partido y como vicepresidente de la Fundación de poder compartir este espacio de inauguración del Campus FAES desde hace ya algunos años y es para mí una gran satisfacción poder estar en este foro de debate político que yo creo que es una cita ineludible entre los foros de debate políticos a nivel europeo e internacional. El análisis, el razonamiento, la discusión, la crítica constructiva, la comunicación sosegada y también la comprensión de nuestra sociedad, de la sociedad española, ha sido siempre el fundamento y la forma de estar en el mundo del debate de FAES, de la Fundación FAES y ha sido también el origen de nuestro partido, del Partido Popular. Y precisamente por ello FAES no se puede representar de otra manera, así lo veo yo, como el mapa ideológico del Partido Popular. Es verdad que para aquellos que pertenecemos al Partido Popular, la Fundación FAES es un recordatorio constante y necesario de cuáles son los valores del centro liberal y reformista, que son los valores que impregnan el nacimiento mismo y la vida misma y el devenir del Partido Popular y son también los cimientos sobre los que se sustenta, lo decía muy bien José María Aznar en su intervención con otras palabras, la libertad política, la libertad intelectual, la libertad económica, la libertad en definitiva, que defendemos como partido y que cuando gobernamos tenemos la obligación de convertir en acción, en acción real y también en garantía de progreso. FAES a lo largo de este año ha estado analizando, como hace desde su origen, el presente, para encontrar soluciones para el presente y para el futuro. Y en esta edición parte de tres escenarios que son sustancialmente importantes para saber qué es lo que nos está pasando y también para descubrir a dónde de verdad queremos ir. Y analiza la situación de nuestro país, la situación en Europa y la situación en el mundo desde una perspectiva que nos afecta a todos y es desde esas negras amenazas que hoy arrojan sobre nosotros consecuencias imposibles de calcular como son el populismo y la demagogia. Sombras de ruptura, sombras de incertidumbre, sombras que en cualquier caso no nos traen absolutamente ninguna tranquilidad. En un mundo, en un continente, en un país como el nuestro, como España, donde la crisis económica ha dado al traste con tantas certidumbres y con tantas certezas, hay algo que no nos podemos permitir. Y yo creo que lo que no nos podemos permitir es que intenten cercenar nuestras convicciones. Disfrazados de lo que no son, hoy existen muchos grupos de personas, a veces personas aisladas, que se presentan ante los españoles como aquellos que tienen la pulsera del todo incluido, que todo vale, que todo es posible, cuando lo que realmente ofrecen son quimeras tanto sociales como económicas que generan una gran frustración ciudadana. Y el ejemplo de Grecia lo tenemos en estos momentos como el paradigma de esta forma de hacer política. Y es una paradoja, desde mi punto de vista, que en una sociedad como la nuestra, donde nunca ha existido mayor acceso a la información, ni mayor acceso a la comunicación o al conocimiento, como existe hoy en España y como existe hoy en Europa, sin embargo, la política parece que esté dejando paso a la demagogia y que además la demagogia se convierta en un mensaje que cada vez se pretende simplificar más porque de esta manera también es más sencillo el mensaje televisivo. De tal manera que la política se cambia por la demagogia y la demagogia consiste de una forma descarnada y desnuda en un mensaje lo suficientemente simplificado para convertirse en un eslogan de televisión. Frente a ello, el Partido Popular siempre ha estado convencido y así nos tenemos que comportar y así lo veo yo como secretaria general y lo veo yo personalmente como un partido donde las convicciones importan, las convicciones en política importan. La ideología, la forma de pensar, la postura que se adopte ante lo que está ocurriendo en el país es que uno tiene la responsabilidad de gobernar o donde quiere aspirar a gobernar son fundamentales ante la vida y son fundamentales y esenciales en política porque precisamente y en momentos de dificultad todavía se comprueba con más evidencia cuanto más fuertes son las convicciones, más importante también y más grande es la capacidad para gestionar la vida de un país. De eso soy una absoluta convencida. Y quien no tiene ideología no tiene un proyecto y quien no tiene ideología al final lo que tiene es una serie de ocurrencias o de eslóganes que quedan muy bien en el corto pero quedan absolutamente difuminadas a los cinco minutos o a las 24 horas por una ocurrencia distinta o más novedosa. Y quien no tiene ideología, y esto es seguramente lo más peligroso, lo que hace es mirar exclusivamente por sus propios intereses o por los intereses de su partido o por los intereses de estructuras que siendo en el fondo estructuras semejantes a partidos o queriendo ser estructuras semejantes a partidos políticos o son estructuras que tienen un objetivo y solo uno que se llama ocupar el poder exclusivamente. Y ahí radica la importancia de las convicciones y de defender que la manera de estar en política y de por qué se está en política importa e importa mucho. Y yo creo que no podemos permitir que aquellos que no creen en la democracia se sirvan de ella para precisamente terminar con ella. Hay dos maneras de enfocar o de tener una visión sobre la democracia o creer en ella o servirse de ella como instrumento para alcanzar el poder. Y la respuesta que tenemos que dar desde el Partido Popular es una respuesta que nazca de nuestro proyecto, del proyecto basado en el centro liberal reformista que representa el Partido Popular, de la convicción profunda en la libertad política, económica, social, en la libertad de las personas, un proyecto que tiene que estar evidenciado con unos hechos. La estabilidad institucional y económica, a salvo de sobresaltos y de ocurrencias, el hecho de ser un partido que inspire confianza, unidad y responsabilidad y que inspire también a los ciudadanos el orgullo de pertenecer a un país, a nuestro, a España, son las señas de identidad y aquello de lo que tiene que hacer su bandera precisamente en momentos como estos, donde algunos dicen que la política está en crisis porque la quieren sustituir por la demagogia el Partido Popular. Y la política no es un juego. La política no es un juego, no lo ha sido nunca y no lo puede ser ahora. Y una sonrisa y una pancarta no hacen a un político. A un político lo hacen sus ideales, lo hacen sus convicciones y lo hacen sus hechos. Y eso también es muy importante recordarlo y recordarlo en estos momentos. Es mantener la responsabilidad en tus convicciones y es mantener el compromiso también en tus acciones. La política es un regalo que te hacen los ciudadanos y que tú tienes la obligación de transformar en un futuro. Y desde nuestro ideario, el Partido Popular, tenemos que transformar ese futuro en el futuro que siempre hemos defendido para España. Un país unido, un país solidario, un país íntegro en todo lo que lo ha conformado a lo largo de la historia y que quiere ganar un futuro de prosperidad. Somos, por lo tanto, y no podemos nunca renunciar a serlo, un partido con convicciones y con ideales. Y no debemos de ninguna manera olvidar todo aquello que hemos sido y todo aquello que supone nuestra arquitectura institucional, también como partido. Y nuestro referente es esa arquitectura institucional que lo es también de todos los españoles o de una gran mayoría, como es nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, que es el soporte legal que nos ha permitido, desde la fortaleza de las instituciones y a través y a partir de un gran pacto de convivencia, pues tener los 40 años más importantes de equilibrio y de estabilidad en la historia reciente de España. Un país como el nuestro, que ha extendido su cultura, su lengua, su forma de ver la vida a lo largo y ancho de todo el mundo y que ha recuperado su orgullo como país, un orgullo que nos habían arrebatado, no se puede permitir, no nos podemos permitir perder todo eso que hemos conseguido por caer en brazos de los que nos ofrecen el todo vale, el todo incluido, a cambio absolutamente de nada. Y voy a hacer un recorrido muy breve por estos 40 años, tan breve como decir que a lo largo de la historia de España en estos últimos 40 años y sobre todo de la historia más reciente, se demuestra que la izquierda española de forma recurrente no ha hecho otra cosa que arruinar nuestras administraciones y nuestra economía y que generar inestabilidad tanto económica como política y poner en grave riesgo la unidad de nuestro país, una unidad que es precisamente la que nos hace fuertes y la que nos hace únicos como país. Y resulta que los que hoy se erigen como principales defensores de la sociedad del bienestar son los que ya en 1996 la habían dejado en quiebra, lo volvieron a hacer otra vez en el año 2011, 12.000 millones de deuda en la sanidad, tasas de abandono escolar cercanos, en algunos casos, al tercer mundo, un sistema de dependencia sin presupuesto, una seguridad social en números rojos y una izquierda que, como ha hecho casi siempre, después de su paso por el gobierno, hizo que la llamada sociedad del bienestar se convirtiera en una casa en ruinas. Pero además, precisamente, ha sido el gobierno socialista el único que en democracia ha congelado las pensiones y lo que es más grave, puso en grave riesgo nuestro sistema de pensiones y todo el sistema de una sociedad del bienestar que los españoles hemos construido a base de gran esfuerzo. Defenderla después, cuando se le ha dejado al borde del precipicio, no es más que, desde mi punto de vista, tratar de engañar o de recurrir a la amnesia de los españoles. Pero los españoles tenemos memoria. Y cuando no se hace nada durante mucho tiempo contra el paro y se deja una situación de más de tres millones y medio de parados en el año 2011, en la última legislatura del Partido Socialista, también se dejaron ese número en gente de personas sin poder trabajar en 1996. No solo se condena a millones de familias que se quedan sin un empleo, también se está poniendo en grave riesgo el porvenir porque de la posibilidad de trabajar y de tener un empleo depende también la posibilidad de mantener y de sostener nuestra sociedad del bienestar. Los que se cruzaron de brazos ante la quiebra de nuestro sistema financiero, los que ya con cuatro años de crisis miraban hacia otro lado con los desahucios, o mejor dicho, no miraban hacia otro lado, aprobaron la ley del desahucio express, que hoy no quieren recordar. Esos sí que son especialistas en mirar hacia otro lado, sobrepasando todo tipo de récords en déficit, en deuda y en desprestigio político, en desprestigio de nuestro país. Los que volvieron la cara, tanto en la época y en la década de los 80, como en la década pasada, nunca han querido, sin embargo, entablar alianzas cuando era necesario y cuando así lo exigía el interés nacional. Y han pasado de no a la OTAN, al menosprecio de las economías o de una de las economías más importantes del mundo, han enervado a nuestros principales socios comerciales y nunca han pensado, y ahora tampoco piensan, en el interés de España. Han pensado en su propio interés y ahora piensan en su propio interés. ¿Cuál es su proyecto? Esto sí que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el interés se identifica por un objetivo claro y es alcanzar el poder a costa absolutamente de lo que sea. Porque, lamentablemente, lo estamos viviendo estos días con los populismos y con la izquierda radical. Hay algunos, a muchos, diría yo, y lo estamos viendo en nuestro país y también fuera de nuestro, particularmente en Grecia, a los que no les importan las consecuencias de sus actos. Y esto que parece una obviedad y que es algo que todos aprendemos de pequeños a administrar y a calcular las consecuencias de nuestros actos, es lo mínimo que se le puede exigir a alguien que pretende llevar las riendas de un país, de una región, de un municipio. Es lo mínimo. Y hoy parece que no está de moda entre algunos. Un ejemplo muy evidente. Es verdad que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha pasado unos límites que hasta no hace mucho tiempo se consideraban infranqueables. Es verdad que se ha puesto por encima de la ley, por encima del pacto de convivencia, que para tapar y ocultar cuestiones muchas veces inconfesables está llevando a Cataluña a una situación de una auténtica fractura social dentro de Cataluña y con el resto de España. Pero también es muy evidente que la semilla de esta situación se debe a un gobierno tripartito liderado por el Partido Socialista de Cataluña apoyado en la radicalidad y con el beneplácito de un gobierno de España gobernado por el Partido Socialista Obrero Español. Esto es así y así lo hemos vivido y así con esa complacencia y con ese beneplácito empezó a brotar una semilla equivocada, rupturista y de odio y de volver a mirar atrás y volver a echar o echar vinagre en las heridas del pasado y poner en duda y en riesgo el armazón que más estabilidad política, institucional y económica nos ha dado en los últimos 40 años. Porque no nos podemos engañar tampoco. España hoy es lo que es gracias a lo que hemos hecho unidos y lo que hemos hecho de forma solidaria. Si no, no seríamos lo que somos. Y romper unilateralmente estas características es literalmente romper con nuestras raíces y romper con nuestro origen. Y para defender esas raíces y esa España unida y esa España solidaria siempre va a estar el Partido Popular. El Partido Popular tiene como seña de identidad defender esa unidad de nuestro país y esa integridad que supone el recuperar y el garantizar todo aquello que nos ha conformado con nuestro país, garantizar nuestra identidad, nuestra estabilidad institucional, económica y social, todo aquello que nuestro país necesita. Garantizar y luchar por el empleo que es la mejor política de bienestar social y creer que además ese empleo es la mejor política de bienestar social porque es lo que de una manera más acusada garantiza la libertad de los hombres y las mujeres. Es lo que de una manera más explícita garantiza en una sociedad moderna que esta sociedad sea justa, sea igual y los hombres y mujeres seamos libres porque nos podamos sentir con independencia para emitir nuestro criterio o para discrepar de la oficialidad. Decía Ortega que muchos hombres al igual que los niños quieren las cosas pero no quieren sus consecuencias y hoy parece que estemos abocados a vivir entre niños que quieren las cosas pero que no quieren sus consecuencias y precisamente hoy la obligación de mi partido, del Partido Popular y la obligación de aquellos que estamos en política por sentido de la responsabilidad no es tan solo manifestar cuál es nuestro proyecto y que sea el proyecto más atractivo para los españoles, es también advertir y es también decir cuáles son las consecuencias de nuestros actos. El Partido Popular tiene hoy un reto trascendental, explicar a todos los españoles qué es lo que hemos hecho hasta el día de hoy, cómo hemos gobernado para evitar que España se viera en una situación como por ejemplo está viviendo hoy Grecia, qué es lo que hemos hecho para garantizar y salvar nuestra sociedad del bienestar, una sanidad pública, una educación pública, qué es lo que hemos hecho para evitar que aquellos que se quieren poner por encima de la ley se salgan con la suya. Pero el Partido Popular tiene también la obligación de recuperar la ilusión de todos aquellos que han dejado de tenerla en nosotros, de recuperar esa idea que tenían muchos españoles y que hoy han perdido de que nosotros somos la garantía del futuro de nuestro país, la garantía de la estabilidad institucional, de la estabilidad política, de la estabilidad social y la garantía de una sociedad de progreso y de un país con futuro. Este es el reto que tenemos hoy como partido y este es el reto que tenemos que asumir y en ello estamos. Tenemos que trabajar y trabajar mucho y tenemos que estar cerca de los ciudadanos, escucharles, escuchar lo que dicen, no escuchar a los que más gritan, esos siempre gritan más y casi nunca son la mayoría, escuchar lo que dicen los españoles, escuchar cuáles son sus necesidades y saber cuáles son, esa es nuestra responsabilidad como partido mayoritario. Somos el partido que tiene la confianza mayoritaria de los españoles en la mayor parte de los municipios de toda España, en la mayor parte de las comunidades autónomas y desde luego en las Cortes Generales. y esa representatividad mayoritaria que lo es y lo creo firmemente también del espacio sociopolítico español que es lo que representa el Partido Popular, el centro liberal reformista de España con el que se identifican una gran mayoría de los españoles, nos hace tener la responsabilidad de trabajar para recuperar esa ilusión que muchos españoles han perdido en nosotros. Ese es el reto que tiene el Partido Popular, nos jugamos mucho y en eso estamos y en eso tenemos que estar. Tenemos cerca de nosotros unas elecciones generales y España se juega mucho, mucho. Se juega poder consolidar un proyecto de crecimiento que ya ha empezado, de crecimiento económico, de progreso social y poder garantizar una fortaleza institucional. Nos jugamos todo eso. Y no son palabras de manual o de un libro de derecho político. No, son palabras que ponen de manifiesto todo aquello que nosotros queremos ser como país y también ponen de manifiesto cuáles son o pueden ser las consecuencias positivas o negativas de nuestros actos. Esta es la responsabilidad actual de mi partido. En ello es en lo que tenemos que trabajar y para ello la Fundación FAES, la Fundación que mantiene los principios de la libertad económica, política y social, de la fortaleza de las instituciones y de trabajar por encima de todo por el interés de España, es la Fundación que ha de servirnos de ancla, de guía y de acompañante para hacer fructífero todos los esfuerzos que durante todos estos años hemos tenido que pedir a los españoles porque tenían un objetivo y ese objetivo hoy se ve más claro que nunca. que no nos pase lo que está pasando en otros lugares, que seamos capaces de ser como país lo que somos capaces de ser y de demostrar una vez más que el pueblo español siempre puede estar y siempre estamos a la altura de las circunstancias y la altura no la pone nunca ni la demagogia ni el populismo ni las mentiras y la altura no la pone nunca utilizar símbolos cuando no se cree en lo que el símbolo representa lo que el símbolo representa es la unidad y la solidaridad y aquellos que utilizan los símbolos sin creer en la unidad ni en la solidaridad de España y que pactan con aquellos que quieren dar o llevar al traste la unidad y la solidaridad de España lo único que hacen es literalmente engañar al pueblo eso es algo de lo que siempre se tiene que huir en política pero particularmente nosotros que tenemos como seña de identidad desde nuestro nacimiento y este es un partido que nació con la democracia precisamente defender los valores de la transición y defender los valores de la tradición es defender los valores del consenso pero del consenso real los valores del diálogo pero del diálogo para alcanzar un objetivo y los valores de que ese objetivo es el interés de España y de los españoles por encima de cualquier otro interés muchas gracias 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 gracias